Bueno chicos, el día de hoy ya estamos en fin de año y te quiero llevar a que tú veas cuánto gastamos nosotros en una cena de fin de año A veces pensamos que ya viene la fecha del fin de año ya viene la cena navideña y solo quiero que tú te quedes en el video para que puedas ver lo que nosotros vamos a gastar una familia latinoamericana una familia centroamericana así es que me gusta que veas este video recuerda suscríbete, da tu like, comenta y comparte bueno chicos, para eso ahora hemos venido al Ebony para hacer las compras así que acompáñame para las compras quiero que tú veas lo que compramos nosotros síganme ¿Vale? 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 Una pequeña, ¿no? Lamentablemente andamos en el supermercado Pero en este supermercado que venimos Ahora mismo que es el Edecler No hay pollo entero Lo que nosotros queremos El cerdo, el lomo de cerdo Son entero y son grandes Y mi familia solo somos Seis personas somos Pero Quédate siempre en este video Porque lo interesante es que A pesar de que estamos en España Estamos en Europa No es aquel montón de dinero Que vamos a gastar Y que si aquí hay posibilidades de poder hacer Tu cena al fin de año No es como en nuestro país Que se nos hace a veces un poco difícil Muy limitado Aunque aquí tampoco nosotros venimos a derrochar Porque nosotros le vamos a hacer una cena Sencilla Y no estar dejando Que haya para toda la La quincena que viene comida No es solo una cena sencilla Y espero que te guste Así que Nos vamos a trasladar a otro supermercado Creo yo Al más popular de aquí de España Que es Mercadona Así que Bueno chicos Ahora mismo nos ha costado encontrar parking Acá en Mercadona Pero es por eso que yo le digo a mi chica De que Que siempre madruguemos Que siempre vengamos antes Porque luego Luego No se encuentran los parking Está muy lleno A veces no encontramos cosas Entonces Ahora vamos a ver Porque está lleno Lleno el supermercado Acá venimos Bueno vamos a ver Vamos a coger esto Son dos de pollo Entero Uno de pechuga Vamos a agarrar una pechuga Como estaba el supermercado Amor ahora Estaba horrible Que no hay parking No hay parking Totalmente lleno Todo lleno Bueno ahora vamos a escoger Un cerdo Vamos cualquiera Vamos a llevar lo que es La salsa de tomate Pues aquí Mi esposa le lleva al niño Lo que son Su yogur Ya ha comprado la pasa Ya he pedido la aceituna La alcaparra Y vamos a seguir A ver Bueno Estamos Chicos Esa es la pescadería Porque Aquí la costumbre Que tienen los españoles Es El pescado Más que todo Lo indispensable Es verdad Para la cena Lo que es El pan Este es igual Al monarca Que tenemos En nuestro país Es igual Al monarca Y el que nosotros Consumimos Así que Bueno entonces Agarramos una tulipán Esto es para que El relleno Pueda quedar Sabroso Y con gusto Ya me entienden Vamos ahora Por leche Bueno ahora Vamos a escoger Lo que es una leche Australiana Asturiana Perdón Asturiana Así es que Vamos a ver una de esta Porque Es la mejor Es la mejor Fin de año Fin de año Perdón Así es que Como ustedes pueden ver Allá al fondo Es la pescadería Acá El platillo Más favorable O sea No favorable El más Lo que más le gusta Al español Es el pescado Así que por eso Ellos prefieren Lo que es el pescado Nada chicos Eso es Y lo infaltable Lo infaltable Lo que es el vino Para los niños Que somos nosotros Bueno chicos Y está esta sidra También Que miren el precio Un 85 Y Bueno para celebrar El rato Pues La brindada Pues está bastante bien Hay diferentes precios Pero nosotros Algo solo para Para brindar Nosotros Así es que Nos vamos a llevar esta Y bueno chicos Eso es lo que compramos Acá Lo que ven en el supermercado Este supermercado Se parece Al que tenemos En Nicaragua Lo que es el palillo Es lo más económico Hay variedad Bueno Mira Aunque fuimos Otro supermercado Pero no pudimos Encontrarlo Así es que Te invito Para que Miremos la factura Ahora que Vemos acá Bueno chicos Ya hemos salido De lo que es El supermercado Mercadona Ya llevamos Las compras A casa A ver ¿Por qué Mercadona? Mercadona Es El supermercado Más popular De España Tiene Muchas cadenas Pues de supermercado Encuentra Variedad Y la economía O sea Es bastante bajo Su precio En todos sus productos Y es por eso Que nosotros Preferimos Venir a Mercadona Ya ustedes Pudieron ver Fuimos a otro Supermercado Pues No nos valió La verdad Y ya pudimos Hacer estas compras Lo que nosotros Hemos comprado Pues No es algo Grande Algo Un montón Pero si es para Una cena navideña Cosa que nos costaba Hacer en nuestros países Era comprar Hacer estas compras Pues hoy Le damos gracias a Dios De que Nos va a bendecir Y podemos hacer Estas compras Que hay trabajo Y que tenemos salud Sobre todo Así es que Ahora que lleguemos A casa Yo te voy a mostrar Ya el ticket De compra Y Para que tu veas Que tanto uno gasta Aquí en las compras De fin de año En España Bueno chicos Y que yo les dije De casa De que iba a andar Con la people Otan Le dije que iba a andar Con la people Ahí esta Otan Ahí esta Ruth Hola Ruth Y ahí esta Sara Si yo les dije Que iba a andar Con toda la manada Acá Con toda la people Y aquí estamos La verdad Ahora vamos En camino para casa Mi esposa Se acaba de bajar A la farmacia Porque Ruth Anda bastante mal Anda con una gripe Bastante fuerte Y Y pues le pasó Comprar unas cosas Ahí en farmacia Para Para que tal vez Le compone algo Porque ahorita En España La gripe Esta Bastante fuerte Ha subido La incidencia En lo que son Enfermedades Y los hospitales Están bastante llenos Pero Nosotros nos hemos confiado De que De que nos va a pasar A más Así es que Veamos en casa Decirle Vamos para casa Ahí vean Bueno mi gente Ya hemos llegado a casa Y pues Si se fijan Ya no ando El lilito Que andaba Aquel poquito pelo Que tengo yo Era por el gorro Que ando así Con ese pedazo De pelo para arriba Pero Lo que quiero Es que Hemos hecho ya Las compras Esto es lo que Prácticamente Nosotros necesitamos Para hacer Un pollo al horno Cerdo Y pollo De pechuga Y estas cositas Que es para el relleno Más que todo Un relleno Un relleno De toda la vida Eh Pues ahí Compramos una sierra Porque Para brindar Pues A medianoche Eh Que también Lo hacemos Con estos Vinos de niños Pero ya te quiero mostrar Mira Muéstrale ¿Cuánto diste? 56,20 Vale 56,20 Sí 56,20 euros Y ahora te lo muestro Que son Dos pollos enteros Uno de cerdo De lomo Una bandeja De pechuga Una mantequilla Dos salsas de tomate Como dicen Quechú Eh Estos dos vinos Para niños Eh Una sidra Eh Esto de leche ¿Verdad? Son dos barras de pan Unas pasas Una alcaparra Lo más rico Aceitunas Eh Y también Para una ensalada Le vamos a echar Lo que son Las remolacha Lo que es Lechuga A veces mantenemos En casa Entonces en esta ocasión Teníamos lechuga Cebolla Pimentón Que es la chiltoma Eh Que le echamos Unos huevitos Ahí Cortadito Más que todo eso El arroz Que duele Acá en esta casa Pues nunca falle El arroz Gracias al señor Y Y esa es la compra Que nosotros Hemos hecho De 56 Punto 20 Céntimo Esta es una compra Que Es para la cena De fin de año Nosotros Pues Damos gracias Porque Tenemos Por lo menos Este alimento En el hogar Sé que hay mucha gente Que no lo tiene Pero Algo que les quiero decir Llega la tormenta A veces Pero siempre Siempre Hay una salida Siempre llega la calma En nuestro caso Había momentos Que no hemos tenido Ni para comer Y en esta ocasión Pues Le damos gracias A Dios Que ha sido Una de tantas De las tantas Veces que Dios Nos ha bendecido Entonces Chicos Chicas Gente Maravillosa Que sé que me están Viendo De De México Estados Unidos Nicaragua Guatemala Un saludo Para mi tía Evi Un saludo Para mi prima Un saludo Para la iglesia Joel 212 También Que sé que me mira Y sobre todo A mi madrecita linda Que la tengo En Nicaragua Y a Toda esa gente Maravillosa De España Que me ve También Por mi canal De YouTube Pues Esto es La compra Nosotros Somos Centroamericanos Del país De Nicaragua Nosotros Comemos Lo que comemos Pues en nuestro país Esa es la tradición Son comidas Pues bastante Sencilla Bastante humilde A como salí En el video En algunas Partes del supermercado Que les mostraba A las personas De acá De España En España Pues su platillo Tradicional Acá Pues es bastante Lo que es El pescado El bonito Todas esas cosas La gamba Claro Que si yo Me hubiera Comprado Dos kilos De gamba Eso hubiera Gastado En esto Ahora mismo Pero es Su calidad De vida Es lo que A ellos Les agrada Lo que A ellos Les gusta Su cultura Muy bonita La cultura Del español Quizás Nos vamos A ir adaptando Poco a poco A poco Más adelante Pero Ustedes saben Que es difícil Que se salga De nuestra Vena De nuestra Sangre La tradición Pues que Con la que Nos hemos creado De igual manera Hoy quiero exhortar A esas personas Que hacen Por las redes Sociales Cosas Diciendo No hay nadie Aquí Que España Está solo Es la tradición De ellos Nosotros somos Extranjeros En este país Aunque yo Tengo una Nacionalidad Española Pero Me siento Todavía Un extranjero Que tengo Que adaptarme A sus costumbres Así es que No critiquemos El país Donde nos están Abriendo las puertas Un país Maravilloso Pero que Ustedes no se fijan Ustedes no Mira Las calles Podrán estar vacías Pero todas Todas las personas Españolas Están en su hogar Con su familia Ustedes aquí Salen Y aunque las calles Estén muy vacías A ustedes no le van a hacer Lo que le hacen En sus países Que asaltarles Robarles Violarles O sea Un sinnúmero de cosas Aquí no se ve eso Tú puedes Como tú grabas Esas imágenes Que estaba así España A esa hora de la noche Pero no dices Te estoy grabando Con un móvil Que esto yo no lo puedo hacer En mi país Así es que te exhorto Para que te adapte A la cultura española Que es muy linda Muy preciosa Así es que nada Chicos Esto fue la compra De fin de año Espero que me dejes Tu tronco de like Comparte por favor Para que Vemos a más personas Y sobre todo Comenta Lo que tú quieras Comentar Yo les contesto Con mucho gusto Así es que Nos vemos En el próximo video Y recuerden Tengo un en vivo El 31 de diciembre A las 8 de la tarde Así es que Los veo en ese video Tengo un en vivo Tengo un en vivo Tengo un en vivo Tengo un en vivo